Ahora, la doble militancia amenaza a gobernadores aliados de Petro por Gerson Ortiz para la silla vacía. De las nueve demandas ante el Consejo de Estado para tumbar a los gobernadores recién electos, siete le cayeron a gobernadores que el presidente Gustavo Petro graduó de aliados. Aunque no pertenecen al pacto histórico, Petro los pintó de gobernistas en un famoso trino postelectoral. La mayoría de las demandas tienen que ver con doble militancia en coaliciones. El riesgo de que las alianzas regionales de Petro, que aún más diezmadas se incrementa porque esas demandas serán analizadas bajo un antecedente reciente en la Corte Constitucional. De esta manera, la doble militancia vuelve a amenazar las apuestas políticas del petrismo y a tensar su relación con las Cortes. Por incumplir esa norma, ya fueron anuladas las elecciones de tres senadores del pacto histórico. Roy Barreras, César Pachón y Alexander López. Fallos judiciales que desde el petrismo han calificado como una persecución judicial. De esa persecución, más allá de la coincidencia con el mapa de Petro, no hay pruebas. Lo que sí muestra esta lluvia de demandas es una de las consecuencias de la fragmentación de la política en más de 36 partidos y su unión durante las elecciones en una combinación de coaliciones distintas en cada departamento. Además de ser colchas de retazos sin ideologías claras, las coaliciones se convirtieron en zonas de alto peligro jurídico para los candidatos. De 15 aliados, 7 demandados. El presidente Petro no sólo contó como cercanos a 15 gobernadores, sino que también empezó a comprometerlos cuando los recibió en casa de Nariño, unos días después de ser electos. Son los mandatarios regionales de Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar, Magdalena, San Andrés, Arauca, Guaviare, Guainía, Baupés, Amazonas, Huila, Casanare, Boyacá y Caldas. Aunque ellos, sólo dos son de ADN Petrista, Amazonas y Nariño, avalados por partidos del Pacto Histórico. Petro metió en la misma bolsa al resto porque fueron apoyados por partidos de la coalición de gobierno que han logrado sostener para mantener vivas sus reformas sociales en el Congreso. Eso incluye a facciones de la Alianza Verde, un grupo del Partido Liberal, a la U, Fuerza Ciudadana y a nuevos partidos como gente en movimiento que lidera al ministro de la Aztec, Mauricio Liscano. De los 15 que Petro declaró cercanos, el primero en ser demandado fue Nicolás Gallardo en San Andrés. Gallardo se inscribió a la gobernación del archipiélago con el aval principal del Partido Liberal y la coalición denominada Avanzar es posible, integrada además por Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador. Al mandatario le demandaron su elección porque, según el abogado Carlos Almario Fonseca, apoyó a candidatos a la Asamblea de San Andrés de partidos de Pérez que está liberal, movimiento al que pertenece y que tuvo lista propia para esa corporación. Según Fonseca, fueron tres candidatos de Cambio Radical y otro fue avalado por el nuevo liberalismo. Con esos apoyos efectivamente materializados, desconoció que solamente podía apoyar la lista de candidatos de su Partido Liberal Colombiano-Ovalista, el cual también tenía lista propia de candidatos a la Asamblea del departamento de San Andrés para el mismo periodo, dijo Fonseca. Para el demandante una cosa era la coalición de la candidatura de Gallardo a la gobernación y otra diferente al de la Asamblea. En la demanda se cita un antecedente en la Corte Constitucional que aportó jurisprudencia afirmando que en efecto esa conducta puede construir una doble militancia. Se trata del proceso que terminó tumbando en 2021 al exgobernador de la Guajira, Nemesio Royce. En 106, a Royce le anularon la elección porque en las elecciones de 2019 fue avalado por una coalición entre el partido de la U, Cambio Radical, el Partido Conservador y Colombia Renaciente. Sin embargo, apoyó a dos candidatos, alcaldías de Río Bacha y Uribia, que no pertenecían a esa alianza. En julio de 2021, el Consejo de Estado anuló esa elección, pero la decisión quedó en firme cuando el caso llegó a revisión de la Corte Constitucional por una tutela que puso Royce. Con esa sentencia, la Corte estableció parámetros para aplicar la doble militancia en una coalición. La defensa del gobernador Gallardo ya empezó a dar explicaciones por la denuncia. Presentó declaraciones juramentadas de los candidatos de Cambio Radical a los que supuestamente Gallardo apoyó. Los tres dicen que ellos sí apoyaron a Gallardo, pero que ese apoyo no existió de parte de Gallardo hacia ellos. Y que muestra eso es que la lista a la Asamblea del Partido Liberal sacó a cinco de los diez diputados. En Arauca, del voto finish a los estrados. La Arauca fue una de las últimas gobernaciones en definirse en el escrutinio, y es de las primeras que se deberá resolver a instancias del Consejo de Estado. Al electo gobernador, Renzón de Jesús Martínez también lo quiere entumbar por doble militancia. Martínez fue avalado por el Partido Liberal y amó coalición con la U, el Conservador, la CIE y la Alianza Verde. Pero en la demanda que se pusieron dice que Martínez presuntamente apoyó a candidatos a alcaldías de los municipios de Arauca, Tame, Cravo Norte y Arauquita, que no eran de su partido, el Liberal. Pone, por ejemplo, el caso de Luis Panqueva, candidato del pueblo en Arauquita, cuando ese movimiento no hizo parte de la coalición. El demandante Edgar Guzmán también presentó como referente jurídico el caso de Nemesio Royce en La Guajira. En Magdalena, el riesgó la hegemonía de Carlos Caicedo. En Magdalena, el poder de fuerza ciudadana, el partido de Carlos Caicedo se mide en los estrados. Después de canular una elección del alcalde de Santa Marta, Jorge Agüelo, por irregularidades en su inscripción, ese partido empezó la defensa de la gobernación, que ganaron con Rafael Martínez. Martínez eligió con un único aval, el de fuerza ciudadana, pero lo señalan de doble militancia porque, al parecer, le captó apoyos a dos candidatos a la Asamblea de Magdalena y el Consejo de Santa Marta del partido de la U, cuando su partido fuerza ciudadana llevaba listas públicas en esas corporaciones. El demandante Hernando Zabaleta Cheveri apuntó a la demanda un video en el que Martínez pide apoyar de manera indirecta a dos candidaturas de la U. Esa denuncia ya había llegado a estudio del CNE. Ese tipo de alianzas ayudaron a pavimentar la elección de Martínez. Penchocó pelea entre aliados. Uno de los primeros mensajes de correspondencia que tuvo el presidente Petro a su mapa de gobernadores aliados provino de Chocó. El pueblo choqueano está listo para el cambio. Lo escribimos en la historia desde que masivamente acompañamos con el 82% de la votación al señor presidente Gustavo Petro. Trinó la electa gobernadora Nubia Carolina Córdoba. Córdoba dio la sorpresa a derrotar a una de las casas políticas más tradicionales y cuestionadas del departamento. Los Sánchez de Oca. Ellos llevaron como candidato a patrocinio Sánchez, pero Córdoba lo derrotó por unos 10.000 votos. La pelea no terminó con el escrutinio. Odín Sánchez Montes de Oca, hermano de patrocinio y de la representante a la Cámara de la U, Astrid Sánchez, aliada del gobierno en el Congreso, demandó la elección de Córdoba. Dice que fue legítima porque ella incurrió en doble militancia. La denuncia se basa en que Córdoba fue avalada por el Partido Liberal, pero supuestamente apoyó a la candidata a la alcaldía del medio a trato, Graciela Moreno, quien estaba avalada por Colombia Renaciente. El reproche radica, según el demandante, en que en ese municipio el Partido Liberal tenía candidato propio, Jair Cuesta, al que Córdoba debía apoyar. En Boyacá, una secuela de las presidenciales. Uno de los liderazgos visibles entre los gobernadores aliados del gobierno Petro lo encarna el de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. No solo porque repiten el cargo, sino porque tiene bancada propia en el Congreso que por ahora está ayudando a aprobar las reformas del gobierno. A Amaya le están buscando la caída por temas relacionados con la campaña presidencial de 2022. En esas elecciones, el Boyacén se hizo parte de la consulta presidencial Centro Esperanza y sorprendió al obtener más de 400.000 votos por encima de figuras como Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Runeo y Alejandro Gaviria. Para volver a participar en esa consulta, Amaya tuvo que conseguir un aval prestado. La Alianza Verde, donde siempre ha pertenecido, decidió no darle aval a ningún candidato en esa consulta y Amaya entonces consiguió respaldo de dignidad en coalición con la ASI. Ese pasado por dignidad y la ASI es el sustento de la demanda por doble militancia con la que pretenden tumbar su elección. El demandante es el abogado José Amelio Esquivel Villabona, quien buscó ser candidato a la alcaldía de Tunja, avalado por la Alianza Verde, pero no lo logró. Según Esquivel, la candidatura de Amaya fue regular porque supuestamente perteneció simultáneamente a la Alianza Verde y a Dignidad. Dice que hay un documento del 27 de julio de 2022 en el que Amaya presentó un informe contable con su pre-campaña presidencial con dignidad ante el Consejo Nacional Electoral CNE, pero que menos de un año después, el 28 de julio de 2023, se inscribió como candidato a la gobernación por la Alianza Verde. Añade que fue gracias a ese informe contable que Amaya pudo cobrar la reposición de votos de su pre-campaña presidencial. Según el CNE, fueron más de 2 mil millones de pesos y se pagaron en octubre de 2022. Y que no hay un documento que diga que Amaya presentó la renuncia a dignidad después de erradicar ese informe contable en julio de 2022. En la denuncia, Esquivel presenta como prueba una carta de renuncia de Amaya a dignidad con fecha del 4 de abril, pero dice que esa carta no es válida porque después de eso fue que presentó los informes contables. Otros aliados demandados, pero diferente a doble militancia. Por ahora el listado de gobernadores aliados de Petro con demandas que piden tumbarlos se cierran con los casos de Bichada y Caldas. Al de Bichada, Hexon Benito ya le pusieron dos demandas por argumentos similares, que estaba inhabilitado por aspirar porque en plena campaña lo condenaron a 93 meses de cárcel por un caso de corrupción. A Benito lo aboló el partido de la U, pero el 19 de septiembre en la sala penal del Tribunal Superior de Villavicencio lo condenó por el delito de especulado por apropiación, incluyendo una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lazo de la condena. Sin embargo, el candidato siguió en campaña y pudo ser elegido con más de nueve mil votos. Su argumento es que esa condena aún no estaba en firme porque le queda recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero los demandantes dicen que no es así. Haber sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad genera inhabilidad, dice Carlos Fernet Chacon, uno de los demandantes. Al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, le quieren anular su elección por presuntas irregularidades en la campaña. El médico se avaló por una coalición entre la U, Gente y Movimiento, Alianza Verde, Colombia Renaciente y El Maíz. Pero su aspiración tuvo el sello de la Casa Liscano en cabeza del ministro Erasté, Mauricio. Los opositores de Gutiérrez le piden al Consejo de Estado tumbar su elección porque presuntamente su campaña recibió beneficio del saliente gobernador Luis Velázquez y el ministro Liscano a través de su padre, el descongresista Óscar Tulio Liscano. La queja se basa en una denuncia que hicieron dirigentes del partido en marcha contra el saliente gobernador Velázquez por su presunta participación en política en un evento que se realizó en el municipio de Chinchiná en compañía de dos diputados quienes eran candidatos a la asamblea y estaban impulsando la campaña de Gutiérrez.